El canal El Maestro presenta Agni Boni, la pirata Agni Boni nació en Irlanda en el año 1698 y era hija ilegítima del abogado William Cormack y de la criada de su esposa Mary Brennan La información más moderna sobre Agni Boni proviene de la historia general de los piratas de Charles Johnson una colección de biografías de piratas que es altamente especulativa El padre de Boni, William Cormack, se mudó a Londres para alejarse de la familia de su esposa y comenzó a vestir a su hija de cabellos pelirrojos como un niño y llamándole Andy Cuando la esposa de Cormack descubrió que William había admitido a la hija ilegítima y le estaba criando ella dejó de darle una asignación Cormack se fue a vivir a la provincia de Carolina donde radicaba su antigua sirvienta, la madre de Boni En un principio, la familia tuvo un comienzo difícil en su nuevo hogar pero el conocimiento de Cormack de las leyes y la capacidad para comprar y vender bienes permitió que financiara una casa y finalmente comprar una plantación fuera de la ciudad La madre de Boni murió de fiebre tifoidea cuando ella tenía 13 años su padre intentó abrirse paso como abogado pero no tuvo éxito finalmente se dedicó al comercio y acumuló una fortuna Gracias a la habilidad de su padre con los negocios Andy Boni pudo vivir una niñez y adolescencia alejada de la pobreza y tener un buen nivel educativo Andy Boni es descrita por otro lado con un carácter reverde y se cuenta que a los 13 años apuñaló a una sirvienta con un cuchillo Su padre la prometió a un hombre local pero Andy se resistió en cambio en 1718 se casó con el marinero James Boni con quien viajó a la isla de Nueva Providencia en Bahamas Boni al parecer ambicionaba apropiarse de la fortuna del padre de Agni pero este la repudió a ella y disconforme con el matrimonio de su hija la echó de casa En algún momento entre 1714 y 1718 él y James Boni se mudaron a Nueva Providencia en las Bahamas conocida por los piratas ingleses como la autoproclamada República Pirata También se conoce que después de la llegada del gobernador Woods Rogers en el verano de 1718 James Boni se convirtió en un informante del gobernador e informaría sobre los piratas del área Estando en las Bahamas Andy Boni comenzó a interactuar con piratas en las tabernas locales allí conoció al pirata Jack Racken apodado Calico Jacks con quien inició una relación este había sido intendente a bordo del Rangers Bergamin de Charles Van uno de los piratas más conocidos de la zona antes de deponerle y acabar ocupando su lugar como capitán Racken ofreció dinero al esposo de Agni James Boni a cambio del divorcio pero este se negó entonces Annie y Racken escaparon de la isla y en agosto de 1720 Annie Boni abandonó a su esposo y ayudó a Racken a comandar el balandro William del puerto de Nassau en Nueva Providencia Racken optó por llevarla con él algo muy inusual ya que las mujeres eran consideradas mala suerte a bordo de los barcos según las diferentes versiones históricas destacaba por su bravura y en su juventud había golpeado de manera tan fuerte a un hombre que intentó violarla que este fue hospitalizado Bonnie se convirtió en miembro de la tripulación de Racken y se disfrazaba de hombre durante los abordajes junto con una docena más de hombres la pareja comenzó a piratear buques mercantes a lo largo de la costa de Jamaica Boni a su vez participaba en los combates y los escritos sobre sus hazañas la presentan como competente efectiva en batalla y respetada por sus compañeros de barco el gobernador Rogers la mencionó en una circular publicada en The Boston New Lay como uno de los piratas buscados aunque Boni fue reconocida como una pirata caribeña nunca comandó un barco propio existen diferentes versiones sobre cuando su compatriota Mary Reed que también ha pasado a la historia como una de las pocas mujeres piratas del siglo XVIII con Annie se unió a la tripulación según una versión Annie quedó embarazada y Racken la llevó a la isla de Cuba donde tuvo un hijo versiones diferentes apuntas que lo dejaron con su familia o simplemente que lo abandonaron Boni continuó la vida de pirata se divorció de su marido y se casó con Racken rodeados de cazapiratas y patrullas de la armada real en octubre de 1720 un navío dirigido por el comandante Jonathan Barnett a las órdenes del gobernador de Jamaica puso fin a sus días de piratería la captura del barco de Racken fue muy fácil pues la mayoría de los piratas poco precavidos estaban ebrios y apenas opusieron resistencia la leyenda cuenta que fueron las dos mujeres las últimas en caer y las únicas que permanecieron en cubierta luchando hasta que fueron capturadas por la fuerza Racken y su tripulación fueron llevados a Jamaica donde fueron condenados y sentenciados por el gobernador Lowers para ser ahorcados las últimas palabras de Boni al encarcelado Racken fueron si hubieses luchado como un hombre no serías ahorcado ahora como un perro Agni y Mari fueron juzgadas el 15 de noviembre de 1720 fueron declaradas culpables pero se escaparon de la pena de muerte apelando a la ley inglesa que impedía la ejecución de una mujer embarazada permanecieron presas y Mari murió a causa de las fiebres del parto Agni permaneció en prisión hasta que dio a luz solo se sabe que no fue ejecutada pero no existe un registro histórico de la liberación de Boni ni de su ejecución es posible que su padre la haya ayudado a liberar utilizando sus influencias algunos rumores dicen que Boni murió en prisión mientras que otros especulan que escapó de la prisión y volvió a su vida de pirata aunque no hay una versión oficial de la muerte de Boni algunos historiadores han afirmado que Boni murió en abril de 1782 en Carolina del Sur todo sobre historia y cultura universal en el canal el maestro si le gustan estos temas le pido que se suscriba al canal y que le dé like a los videos muchas gracias gracias